Luego de la aparente victoria de ayer, quiero tocarle tres puntos. El primer punto es que el gobierno es muy inteligente y acaba de realizar un movimiento maestro de desmovilización de toda la masa y dirigente. Bueno, hay algunos que no son tan tontos. Por lo menos Saúl Méndez ayer estaba hablando que ellos quieren fiscalizar el retiro de la minera y fiscalizar más o menos el orden de los acontecimientos o del proceso a través del cual van a descontaminar. O sea, ¿quién lo ha elegido a él? ¿Que él es gobernante? Yo no digo, es que eso se llama anarquía. Anarquía, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El segundo es que un tribunal de arbitraje tiene un altísimo nivel de exposición argumentativa jurídica. La carga probatoria que tiene First Quantum y que debió haber tenido con fotos, videos, noticias, periódicos, bolsa de valores, titulares internacionales. Porque además de decirle algo, afuera el que ha quedado mal es Panamá. Según sé, algunos amigos norteamericanos, Panamá es un país del viejo oeste, donde se firma un contrato y después se busca la forma de, a través de la violencia, de la intimidación, de los tigamientos, tirarlo abajo. Miren, si eso era inconstitucional, uno de los argumentos, porque hay muchos, de la empresa, entonces el Estado, la Asamblea de su país, que son los que ustedes están encargados de defender sus intereses, ¿por qué lo aprobaron? ¿Por qué negociaron algo que estaba mal? La empresa es víctima, ¿eh? La empresa no le puso una pistola a nadie, etcétera, etcétera. En el tribunal de arbitraje no se va a echar cuento, a argumentar, a colocar retórico. Usted ha visto el juicio, es un juicio reciente que a una persona muy prestante de la política le han hecho y lo han emitido por televisión, bueno, que se ponen a hablar y a argumentar y a echar una historia. No, allá no se va eso. Allá hay un árbitro por cada parte y el árbitro central del tribunal, que tiene muchísima experiencia. De salida se parte 50 y 50. Como bien lo dijo, el que creo que mejor lo ha dicho ha sido Pedro Meilán. Lo dijo muy bien, yo escuché la entrevista. Búsquenlo, en un ex hace como un mes atrás. Nadie va con el caso ganado, ni siquiera la minera. Creo que el argumento más fuerte de Panamá es que la minera no cumplió las fases de mitigación de la afectación al entorno de fauna y flora del lugar. Ni tampoco cumplió con lo que había prometido para las comunidades aledañas. Ahí no se sabe si también están metidas las autoridades, si la empresa cumplió y las autoridades no viabilizaron el dinero. No sé, eso habría que verlo. Lo que sí es que Minera dijo que va a, tal vez, divulgar algunas situaciones que no son conocidas por la masa. Y el tercero es que cuántos candidatos, escondidos, candidatos y candidatas, escondidos, que ahora dicen, bueno, es que yo soy aspirante a diputado por el movimiento X o el partido X. Bueno, casi todos son de movimientos. Casi todos son de Lombana o de Juan Diego. Qué pena, ¿eh? O sea, que estabas capitalizando eso para tu política. No van a salir a ningún lado. Lo que va a pasar tristemente en la siguiente asamblea es que un gran porcentaje, no sé cuánto, si la mitad, 60%, 70%, no sé, de los que están ahorita van a salir porque tienen una plataforma política y a pesar de que la mayoría no se ha comportado de forma correcta, el elector panameño es así, porque quien lo elige son los electores. Y tercero, qué avidez de los abogados que se nota que quieren ser contratados. Miren, normalmente, y creo que es lo que debe hacer el gobierno, no es pedirle a la ACP, que ya tuvo cinco juicios de arbitraje y que ganó cuatro con Cecil Vallehermoso, creo que en el Tribunal de Miami, que le recomiende cuál fue la empresa que representó a la ACP, al canal. Esa empresa debe contratarla al país. Panamá no tiene muchos argumentos. Oh, que era inconstitucional, bueno, y eso que tiene que ver con la empresa, si la empresa, ella defiende su lado. El que defiende al país es el Estado y la Asamblea, sobre todo el Estado, que fue el que negoció el convenio, el convenio que posteriormente se llama convenio ley o ley convenio. Miren, esto está bastante complejo. La empresa, para serle bien sincero, no creo que se vaya, por lo menos ni a corto ni a mediano plazo. Y bien lo que ella puede hacer, porque es totalmente legal, porque ella acaba de pagar, dicen que 562, pero mentira, son 770 millones de dólares, faltan 208, provenientes del 2021, 2022 y parte del 2023, que están dentro del plazo del nuevo contrato. Porque el contrato anterior se venció en 2017 y la empresa estuvo sin contrato hasta el 2020, hasta que en el 2021 se sentaron. O sea, que toda esa plata que se pagó, que ya pasó, forma parte del nuevo contrato. ¿Cómo es que yo quiero anular algo de lo cual ya he recibido dinero? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.